Bienvenidos hermanos una vez más al Evangelio del Día. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del Apostolado Paz Cristi Multimedia. El Evangelio del Día de hoy, martes 30 de julio, lo encontramos en Mateo 13, 36 al 43 y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal y los arrojará en el horno ardiente. Ahí no habrá más llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, en esta parábola entendemos que nos habla aquí de la maleza y nos habla del trigo y la cizaña. Podemos entender aquí hermanos de que existe lo bueno y lo malo. Una pregunta, nosotros podemos vivir entre lo bueno y lo malo. Claro que sí, nosotros entendemos que podemos vivir como la cizaña y el trigo. Nosotros podemos vivir con ellos como cuando crece la hierba mala y el trigo. Se puede convivir así como ellos crecen juntos. Pero mucho cuidado hermanos porque nos puede causar mucho daño. Nos podemos nosotros acomodar igual que con la cizaña. Nos podemos, nos puede caer la envidia, nos puede caer este muchas cosas malas igual que ella. Pero nosotros con el amor de Dios podemos crecer igual y podemos dar un ejemplo a los demás pudiendo ser una hierba buena. Hermanos, nosotros podemos inculcar a nuestros hijos y podemos vivir este llenos de amor de Dios y podemos ser una hierba buena en medio de los demás. Hermanos, yo les invito a ustedes de que sigamos adelante en el amor de Dios y también les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y en Facebook. Bendiciones.